Desde aquel día en que llegaste a mi vida, abriste mi corazón, me llenaste de alegría, y por ti perdí la razón, porque de ti cada día me estoy enamorando, y esta es otra exclusiva más, de Rey Menor, Rodo Ortega, y su amor, Rosaura González, ahí en el Choro Campo. Me has hecho tanta falta, si me siento tan solo, que me estará pasando, que necesito aquí, no puedo consolarme, si no tengo tus besos, que me estará pasando. Ay corazón por ti, me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente, yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo, cada día más. Y que la estrenen, Cirilo y Ernesto Méndez, sonido fantoche, y que la gocen, Antonio Martínez, sonido cumbia estéreo. Y siguen las exclusivas, con el jefe de jefes, Jorge, publicidades Smiley Records, en Toto del Sabo. Me has hecho tanta falta, si me siento tan solo, que me estará pasando, que necesito aquí. No puedo consolarme, si no tengo tus besos, que me estará pasando, que necesito aquí. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente, yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente, yo no me lo esperaba, pero te amo, cada día más. Y que la gocen, las inalcanzables traviesas, la reina Scarlett, la princesa Chispita, y la galáctica Lupita García, hasta Toto lo Guerrero. Y que me estará pasando, que necesito aquí. El Año Banco de García. Y que la gocen, la realizingidad, de la creación, las inalcanzables traviesas, con el jefe de la lucha.